¿Qué ocurre tras las paredes, las ventanas y las puertas de cada casa? ¿Cómo es el bestiario urbano que nos rodea? Es casi un rollo de guayer para el público, de alimentar esa curiosidad de guayer del público, de entrar en casas y de ver pequeñas situaciones y pequeños cortes de realidad. Las compañías Gasteiz Tarras, Zanguango, Cucú Bazar, Mostrenco y Sleep World Collective proponen un recorrido por la vida cotidiana a través de sus propias casas. ¿Qué? ¿A tres? ¿Cómo estás hoy? ¿A tope, no? Hacer un viaje hacia lo más cercano, hacia lo que nos rodea, y que a veces no somos capaces de ver, ¿no? Planteamos la cosa como vivir un momento como un lugar desconocido, algo así. Y nos interesaban mucho también las cuatro paredes, que siempre queremos intentar romper en el teatro, ¿no? Fuera la cuarta pared. Que sea una experiencia única y muy cercana. De pequeño pensaba que la gente andaba cabeza abajo. Bestiaría Urbano tiene un aforo máximo de diez personas. El público viajará de una casa a otra en autobús y descubrirá visiones teatrales completamente diferentes, englobadas en un mismo proyecto. No digas corduras. Todos vosotros vivís encima de un enorme charco de agua salada. No hay un recorrido, no hay una narrativa. Ellos van a ir descubriendo la historia que existe. Hay una historia, lo que pasa es que está escondida. Entonces es como una especie de puzzle que ellos van a ir construyendo según van pasando por la casa. Es tan íntima como el público quiera que sea. Ellos son los que se van a acercar a nosotros en vez de ser nosotros los que se acerquen a ellos. Bestiaría Urbano propone tres historias domésticas. Historias cotidianas, con un carácter y una identidad particular. Duranteamos una situación de un tipo que está encerrado en su habitación, que vive con dos más. Ahora, a lo que se trata, se trata de un tipo que está encerrado en su habitación y se trata de un tipo que está encerrado en el mundo. Y eso es que se trata de un tipo que está encerrado en el mundo. ¡Venga! ¡Vamos a leer el horóscopo! ¡Tauro! ¡No, no! ¡Tante! ¡Tante! Urte asko egon zitez que personal baten ondoan, pero en la parte de la vida, se trata de un tipo que está encerrado en su habitación. Se hizo claro que ya no envejezíamos. Son objetos antiguos, incluso están llenos de polvo, son objetos que hemos rescatado, que incluso están rotos. Pero precisamente por eso hablan mucho, van a contar gran parte de la historia. Para lo que pudo ser el segundo o el décimo tercer año, los días se hacían indistinguibles unos de otros. En cuanto al concepto, nos hemos querido centrar un poquito en el aislamiento y en la soledad que uno puede sentir dentro de su propia casa. En nuestra casa, lo que proponemos al espectador es que se meta en un sueño. La inquietud de los sueños también, a veces. Y a veces sueño con cosas que creo que no he vivido. Es una casa en la que ha vivido hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que no vive. Y le trae recuerdos, le trae imágenes absurdas, oníricas. Bestiario Urbano se estrenará dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz. La obra se representará del 30 de septiembre al 3 de octubre. ¡Gracias!